Roberto Olave prepara bomba en la Real Sociedad. Hola fan. Qué alegría tenerte aquí. Esta noticia es impactante, así que quédate hasta el final para no perderte todos los detalles, ¿listo? Vamos a las noticias. Con la solicitud del técnico de la Real Sociedad fijada, el director deportivo Roberto Olave ya trabaja en el fichaje relevo de Alexander Sorlot. Aunque Alguacil deseaba con todas sus fuerzas que el noruego se quedase en su plantilla, al final no hubo acuerdo con el RB Leipzig. Sin embargo, el directivo ya está en pleno contacto con el que podría ser su reemplazo. Gracias a la Eurocopa Sub-21, que desafortunadamente perdió la selección España, pero que al igual hizo un papel muy importante, Roberto Olave tiene una opción muy interesante. Fue uno de los hombres de confianza de Santi Denia, y durante la temporada pasada lo fue para Artur Jorge en el SC de Braga. El ex-FC Barcelona, Abel Ruiz, que se desempeña en el fútbol de Portugal, y que fue el líder en el ataque de la Rojita, es el atacante que quiere sí o sí el club vasco. Como ya lo adelantamos, el combinado patrio hizo una buena Eurocopa, a pesar de no haber traído el título a casa. En la final, cayeron por la mínima diferencia ante la selección de Inglaterra. Precisamente el delantero valenciano fue uno de los más destacados a lo largo del campeonato, marcando tres goles y dos asistencias. Unas cifras que llamaron la atención de Roberto Olave, y que tienen a todo el conjunto Donostiarra al borde del asiento. No obstante, el club portugués no dejará salir tan fácil al ariete de 23 años. Como el equipo Churi Urdin no es el único detrás de los servicios del atacante valenciano, el SC Braga ya entendió que esta es la oportunidad perfecta de hacer una buena pasta. De manera que por medio de su presidente, Antonio Salvador, ya manifestaron que se remitirán a la cláusula de su jugador. Esta llega a los 45 millones de euros, una cifra un tanto difícil para el cuadro reala. Aún así, Roberto Olave trabaja desde otro frente, y ya contactó con el entorno de Abel Ruiz. La idea del director deportivo vasco, es convencer al delantero para que este mismo presione su salida del fútbol portugués. La estrategia no es otra que ofrecer un buen contrato, y además la participación en el once inicial que disputará a Champions League. Ahora, fanáticos, tengo una pregunta para ustedes, si pudieran elegir a quién ficharían para nuestro club, Alexander Sorlotto o Abel Ruiz. Comenta tu opinión, me gustaría mucho saber qué piensas al respecto. Y mantente atento al canal, porque siempre estoy publicando las últimas noticias del Real Sociedad. Suscríbete para no perderte nada.